¿Qué tal amigos? Os traigo en este vídeo una última noticia que se han publicado sobre el episodio de Voxiex Braschop. Simplemente os voy a resumir para que sepáis en breves líneas lo que ha ocurrido simplemente. Braschop de 32 años lleva trabajando 5 años en el cuerpo de policía e infiltrado en el Movimiento Top Cup y Valestrade. Pero ha sido juzgado por haber participado activamente por participar en un asalto de la banda de motociclista. A un vehículo. Golpeando con violencia la ventana trasera como se puede ver en el vídeo. Después sacaron al conductor y lo golpearon en la calle. El conductor tiene las piernas rotas y lesiones importantes en la columna vertebral tanto que es posible que no pueda andar. Al parecer se le acususa de que Anunke permaneciera infiltrado en la banda no hizo nada por denter el ataque y no informó a sus superiores. Hasta otra, amigos.